Rodando calientito en las redes es el caso de unas chicas que se estaban bañando en una playa en California y una ballena se las tragó. ¿Qué diabos? Completita, se las tragó a las dos y unos kilómetritos más para adelante las vomitó sanas y salvas. Eso debe ser una historia chulísima de contar. Sí, pero una maldita. Espérate. Más tan susto del día. Ajá, ok. ¿Por qué tú crees que la vomitaron? Porque las mujeres se caen, Andrés. Ey, 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 ey. ¿Qué pasó? La ballena. No le gusta la ñeca, la ballena. Tuvo que vomitarla con esto. Dime. Eso debe ser chulísimo, loco. Tú contás una historia de que te tragó una ballena. Pero tú sabes que tiburones, ballenas, hemos visto también ataques de... Y de focas. De focas esta semana. Porque la ola de calor ha sido tan fuerte que ha provocado que esos animales que siempre están en las profundidades... Es que ya se quillan cuando tú le dices modo foca. Ah, claro. No quiere que se bañen en su hábitat. No, 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 sí. Eso es lo que pasa, es que nos hemos metido a su hábitat. Sí, pero que esto no ocurría en la orilla, en playa, no. Sino en la profundidad, además. También, eso es verdad. Ahora lo que los expertos están diciendo es que debido a esta ola de calor fuerte que hemos tenido, entonces los animales están buscando como una zona... Más freca. Más freca. Oye, y lo caro que son los abrazos de foca. Eh, sí. Leones Marinos. Y después te sacan a la ley. Rodando caliente las redes, la Fiscalía de España me parece que pide a Shakira ocho años de prisión. Por supuesto, defraudar, por defraudar 14.5 millones de euros a Hacienda. Fraude fiscal. Lo cual, que estaban buscando ahí una manera de conciliación y Shakira se negó porque ella declara su inocencia y mantiene su inocencia. Evadiendo impuestos de 2012 a 2014, Shakira, son abusadoras. Bueno, bueno, bueno. No, pero todavía supuestamente, porque ella mantiene su inocencia, ella no loca. Yo creo que esta es la vez, yo creo que esta es la vez número ocho, a la cual demandan a Shakira y ella sale siempre. Ilesa. ¿Tú sabes que esos artistas? Ilesa no. De la justicia. No, Ilesa no. Ella ha pagado antes de dormir. No, 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 es que no, es que no ha ido a comparecer, le van a dar la última oportunidad para que comparezca. Sí, pero espera, hay un punto importante, recuerden que este tipo de artistas ya mundiales, con residencia en muchas partes del mundo y todo, tienen un contable y gente que les manejan sus finanzas. Pero eso no es ella, ¿verdad? Puede ser un fraude del contable ahorita, oíste. Sí, pero ahorita. Pero al final se refleja en ella. No, no, pero es que no está enterada. Se refleja en ella, Goli, pero al final puede ser que caiga preso el contable si fue el que hizo el fraude y ella sea libre del cargo. Se supone que el contable le rinde cuentas a ella. Sí, pero puede ser también un número ahí fantasma, tú sabes, hay gente corrupta. Ese mundo es demasiado diverso. El beneficio de la duda, Shakira merece. Bueno, caliente rolando las redes también en Desfalco, que hay una mina de ámbar aquí en la montaña de Santiago, en La Búcara, donde personas te han comido ese pedazo de loma, donde hay ámbar, vendiendo la libra a dos millones de pesos. ¿La libra de ámbar? Una libra de ámbar por dos millones de pesos, donde una doña relata que cuando ella solía recogerla con su esposo en el 1958, costaba 70 pesos. Ah, pero ya los tiempos han cambiado. Ahora cuesta dos millones de pesos la libra de ámbar y se han trasladado gente de todo el país a buscar allá y a depredar la zona. Ay, sí. Con una cuchara. Pero eso es ilegal. Es ilegal. Pero eso está prohibido. Entonces, para que tú veas que lo que pasó con la anguilla en estos días es en agua. Sí. Ahora está pasando con el ámbar aquí en La Loma, en la mina de ámbar que hay aquí, en La Búcara, en la montaña, cerca de Jamo, por ahí. Y es para que ustedes vean que nosotros somos depredadores por naturaleza. O sea, ahora hay una alerta con eso, que de hecho el Ministerio del Medio Ambiente se va a intervenir para que la gente de esta... Somos presa del gobierno, pero somos depredadores. Exacto. Y tú sabes que el ámbar, andaba yo confirmando mi conocimiento, eso es una resina fosilizada y ahí hay personas que han encontrado dentro de ámbar cosas viejísimas, animales. Animales. Animales también, restos de piedras muy antiguas. Pero usted no recuerda, hace un buen tiempo, hace un buen tiempo, por los predios de Azoa, por ahí, un minero encontró ahí una piedra valorada en 25 millones, hace como 10 años. Sí, sí, una piedra granísima, por de ámbar. ¿Eh? Una valla. Bueno, caliente rodando las redes, se me olvidó mencionarlo ayer, Gordy. Y es el inicio del año colar, que será en septiembre. 19 de septiembre. 19 de septiembre. 19 de septiembre, entonces, el personal docente ya estará asistiendo a las instalaciones. Sí, los maestros, los directores estarán ahí desde ya, porque siempre hacen como un taller previo y una planificación. Y el 19 de septiembre, entonces, arranca el año colar. Así que hay expectativas para el año que viene, porque supuestamente la están extendida este año, no fue tan eficiente como en años anteriores. Bueno, bueno, al final, invitando a nuestra audiencia esta noche, mi pana Cheche Bon, nos invita a una noche bohemia con Robert Liriano en Brigitte Caruash, de la avenida Padre, en la calle Padre Las Casas, ahí frente al colegio nuestra, señora de Fátima, el palomar de Rita. Ahí mismo. Ya lo sabe. Noche bohemia esta noche, Robert Liriano, el VIP. Ya lo sabe. Y pendiente a los tuteros, que por ahí viene el veranazo del Mundo Acuático Park, con el sujeto de la insuperable. Vamos a tener boletos también ahí para ir. Y también en el mismo Acuático Park. Si la insuperable se pone de espalda y se baja, veranazo. Veranazo, claro. Esa mujer que tiene la piel blanquita. Y también el 20 de agosto, entonces, en el mismo escenario, va a sombrar, somar en conciertos ahí. Muy bien, loco. Y estaremos, claro, premiando como siempre a nuestra audiencia, llevándola a los grandes conciertos, igual que del Miguel o que vamos a, que ustedes están para allá. Vamos a llevar a los tuteros a ver a Miguel también. Ay, mamá. Exclusivamente, claro, claro que sí. Excelente, mano. ¿Cómo que tú me miras? Como yo anuncio una cosa, pues ya yo tengo la A en el bolsillo. ¡Eh! ¡Oh! Para que tú veas, tú no puedes jugar con mi bebé cagado, yo tengo el A de pie aquí. ¡Eh, cuidado! Bueno, al final quiero mandarle un saludo. Me estaba llamando, pues que le envíe un pianito a su hermana, Marta Santos. ¡Sai, Luis! Yo estoy leyendo lo que dicen. ¡Un pianito, mi hermana! Marta Santos, de cumpleaños el día de hoy, de parte de Fray Luis. Bendiciones para ella. Allá en el limón. Fray Luis que le tira metro. Y la madre también, de mi hermano Jorvi, está de cumpleaños. ¿De Jordi, nuestro amigo? Sí, doña Terma, cumpleaños hoy también, la mamá Jorvi. Siempre calientica. Terma, sí. Térmica. Terma esmética. El termotato. Ya ustedes saben. La mamá es el termotato. Sí, sí. Y Yogo, quiero saludar, déjame saludar a mí también. De Arelmi Pollo al horno, va a mandar unos pollos para el cumpleaños de Gordi. ¡Eh, pero eh! De Arelmi de Bonao. ¡Bien! Pero yo me siento celosa yo, no dicen eso en el cumpleaños mío. Sí, tranquila, del año que viene, te lo hacemos contigo. Y agradecerle a la muñeca que puso los billetes. ¡Bien! ¡Bien Mena! Un litro de Gien Mena. ¡Bien Mena! Mira, un total para la bella Riquelmi y Felipe, mi amor. Un besote enorme, Riquel. ¿Tú sabes quién dice que la anote? Es más suave. Ese saludo no se queda. ¿Tú sabes quién dice que la anote? Julie de Providence, que ella me dice Adi, y ahora es Judy de Podoviden. ¡Judy de Podoviden! ¡Judy de Podoviden! Mira, déjame decir que mañana sábado en Doro Ranch, allá en Gurabito de Yaroa. En el cruce de la vereda en Yaroa vamos a tener a Robin Santos, así que vamos a bachatear y vamos a bailar. ¡Ese es el cualito el bachatú, esa banda! ¡Ey, ey! ¡Vámonos! Robin Santos. Ese tipo donde quiera que llegas, revienta. ¿Tú quieres pasar la vía en Yásica, Yaroa, en Lajas, Pedro García? Arranca en Badoro Ranch, que mañana vamos a estar dando paleta para allá. ¡Nítido! Sosu y cabaretas a 15 minutos. Eso está ahí mismo, Chivato. Jesenia Pichardo, el tamboril de cumpleaños también, de parte de Araliver López. Mira, mira, Ana Eva Lleber de mi crush me dice que me va a traer un quesillo de cumpleaños. ¡Eso es subliminal! ¡Un quesillo! Y Ana cocina durísimo. Sí, sí, sí. Lo que ella hace, bueno, ¿recuerdan el ponche? La delicia. Las manos de ángel. Y dice Armando La Mamadera, Gordia, atención al regalo. ¿La qué? Quiero mandar a Armando La Mamadera. Armando La Mamadera, la hará honor a su apellido. Y aparte, él dice que no tiene que regalarte, pero que puede cocinar. Durmo 98, desde ahora en tu radio, los hijos de tuta, asquerosamente pegado, asquerosamente pegado. Armando La Mamadera, la hará honor a su apellido.